Nunca pensé que tan malo pudo ser Y tropecé entre las promesas que no quise ver Y no esperaré sin tus manos tocando mi piel Pues adopté una persona que yo no quise ser No sabía dar que no lo siento Que yo también te quise perder Que si te lo dices en un momento Yo ya nada pude hacer Que si te despiertes por la noche Ya no creeré que fue por mí Y cuando pierdas Sabes lo que di por ti Me hiciste creer Que en el cielo y el suelo nunca pisaré Que en lo que sientas Me ve, me viene como medias a los pies Ya no esperaré Si tus manos tocan uno en mi piel Pues adopté Una persona que no quise, no quise ser No sabía dar que no lo siento Que yo también te quise perder Que si te lo dices en un momento Yo ya nada pude hacer Que si te despiertes por la noche Ya no creeré que fue por mí Y cuando pierdas Sabrás lo que di por ti Quiero saber Si te quise perder Si te quise perder Yo te dañé No te quiero ver Y si tienes una duda Te explico Que yo también te quiero Vamos a quedar Que no lo siento Yo no te quise perder Que si te lo dices en un momento Yo ya nada pude hacer Que si te despiertes por la noche No creeré que fue por mí Y cuando pierdas Sabrás lo que di por ti